Grupo de Oro Presenta No es posible, la coordinadora va a seguir su rumbo, va a seguir su definición de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, de la estabilidad laboral, la defensa de la educación pública Y si esto, como consecuencia, tiene que varios o algunos de nosotros tengamos que ser recluidos en una cárcel, la que sea, bueno pues será una de las suertes que tendremos que correr, estamos listos También reiteró el apoyo a los estudiantes normalistas, pues dijo, su lucha es hermana de la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación A favor de la defensa del tema educativo Es hermana de la nuestra, desde luego que nuestro cuerpo jurídico estará muy puntual para poder tomar definiciones en cualquier condición que ellos estén Esperamos que haya sensibilidad, nuevamente el llamado al señor gobernador desde aquí, desde este espacio, no es con la fuerza como se van a resolver los problemas Además, desestimó que haya delitos federales, pues hasta el momento no han sido notificados y por ende no recurrirán al amparo, ya que no saben qué delito les imputan Aunque el procurador informó que era por secuestro de autobuses y bloqueos carreteros Estudaron un mayor número de órdenes de aprehensión para los compañeros, en un trato inusual fueron recluidos en el altiplano Nosotros los michoacanos, por voz del mismo gobernador del estado, que tampoco es su función, ya nos informa que existen órdenes de aprehensión para 29 trabajadores del estado de Michoacán Y luego nos preguntan que si tenemos miedo, yo creo que la pregunta no sería si tenemos miedo o no, sino cuál va a ser nuestra actitud frente a estas demandas Y la respuesta es concluyente, vamos a seguir nuestras actividades de manera normal, no renunciamos a ninguna forma de lucha Mientras existan leyes injustas, mientras existan pendientes del gobierno del estado, de la Secretaría de Educación para con los trabajadores michoacanos Con imágenes de Roberto Zavala e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin